Desde el cerdo vienen bajando tu recuerdo Hace unos días dialogábamos con la responsable, la coordinadora de Cocina de Culturas, ese espacio que se ha ido incorporando a lo que es el circuito tradicional de manifestaciones artísticas aquí en la ciudad de Córdoba y con ella charlábamos acerca de lo que habían significado estos últimos años en el desarrollo justamente de los espacios de manifestación artística pero también el modo en el que estos espacios daban cuenta de un desarrollo cualitativo que se había dado en las distintas artes aquí en nuestra ciudad. Hablamos con Susana entonces y ella nos decía y nos remarcaba estos detalles que queríamos compartir con ustedes. Para nosotros es un orgullo ser parte de esta movida de Córdoba que ha crecido muchísimo en los últimos años que ha sido un poco producto de la gran cantidad de artistas que hay y de la gran cantidad de productores que están dispuestos a mostrar y con muchas ganas de mostrar sus producciones y bueno, Cocina de Culturas en ese caso se ha puesto en el lugar de generar el espacio, de facilitar el encuentro, de ser muy insistente con la necesidad de ser cada vez más partícipes de la cultura, que la gente se sienta parte, por eso esta cuestión de poder sentar al público muy cerquita de su artista preferido es una señal de que todos nosotros estamos interesados y deseosos por ver a nuestros artistas más cerca pero porque también se ha producido esta posibilidad en estos últimos años. Nosotros esperamos que esto siga sucediendo, que siga creciendo, que sigamos pudiendo ser un lugar donde la gente se encuentre. Al cumplir 4 años, en junio pasado, habíamos contado más de 6.000 artistas que pasaron por Cocina, es decir, elencos, coros, grupos comunitarios, bandas de música de todos los géneros, bailarines, actores, editores, bueno, hay una variedad de manifestaciones que han pasado por Cocina que nos hacen sentir muy orgullosos y, claro, el techo como que va subiendo y cada vez queremos más. En Cocina de Culturas hay actualmente entre 25 y 30 grupos de ensayo, o sea, colectivos artísticos en danza, teatro, música, que están produciendo en Cocina, que tienen Cocina como su lugar de asiento y desde allí producen. Hay grupos que vienen ya hace varios años ensayando con nosotros y que se juntan y producen un espectáculo nuevo que lo presentan en muchos lugares. O sea, hay gente que está trabajando y produciendo en Cocina que se está presentando en distintos escenarios y eso nos hace sentir muy orgullosos y muy comprometidos con ellos para brindar cada vez mejores posibilidades de infraestructura para los ensayos. Hay como muchos factores que han favorecido esta verdadera explosión de arte y de cultura en Córdoba. Los espacios, Cocina de Culturas no es el único, hay muchos otros espacios que también están brindando esa posibilidad, tanto público como privados. La calidad inmensa de artistas que hay, hay artistas en nuestra universidad, los conservatorios públicos y privados, están haciendo crecer a artistas permanentemente. Hay estudios de grabación, hay salas de teatro, hay un movimiento que ha posibilitado que esto pase. Y hay también apoyo de la prensa, apoyo de cierta prensa incluso, pero en general cada vez más se comprometen los productores para apoyar a los artistas. Creo que todavía falta mucho en eso, creo que todavía falta mucho en esta visibilización de la cultura y del arte independiente. Pero esta posibilidad ha hecho que el público se encuentre con los artistas. Con respecto a eso hay dos cosas importantes. Una es la posibilidad del acceso al consumo. Hay siempre un resto para poder... El ocio es una de las primeras cosas que se corta si hay una crisis. En estos años ha crecido muchísimo en ese sentido el público, porque para poder ir a un espacio tenés que tener dinero para pagar la entrada, tomar algo, comer... Bueno, nosotros hemos tenido muchísimo público en cocina en estos años y... Es un público que rota, que gira, que va por distintos espacios, que cada vez es mayor y que cada vez es más fiel. Se ha fidelizado respecto a los espacios y a las propuestas de espectáculos en particular. Y por otro lado ha habido en estos últimos años también que generan una mayor y increíble circulación de artistas por todo el país. Esto ha generado que nosotros estuviéramos viendo artistas de distintas provincias y de la capital federal presentes en los medios, como mostrándose o, digamos, dentro del circuito cultural que hace que el público tenga ganas de verlos, ¿no? Es como que se han visibilizado mucho. Yo espero que se siga trabajando en este sentido. No lo veo muy fácil viendo la realidad de algunas medidas que se han tomado hasta ahora con respecto a la educación y la cultura. Pero bueno, creo que es una lucha de los artistas y una lucha de los productores y una lucha nuestra la de seguir construyendo. O sea, me parece que no podemos ceder a aquello que se ha ganado en estos años de tantísimo esfuerzo. Tengo 48 años casi y estoy militando en cultura o trabajando en cultura, por decirlo de algún modo, desde los 16. Y realmente he visto la diferencia. He visto el crecimiento. Y bueno, yo creo que estamos preparados como pueblo, como población para seguir insistiendo por nuestros derechos. Así que yo estimo que no tiene por qué bajar el nivel de consumo cultural. No se vayan que todavía queda un poco más de puntocordoba.ar en esta siesta del sábado cordobés.